Los tangos Ese era un pobre hombre que era cojo, era manco y estaba jorobado, estaba casi ciego, no tenía dinero y la tuberculosis. Lo había minado, su madre dice luta, su padre era un perdido, su mujer lo engañaba con su único amigo. Cuatro hijitas que tuvo, la lepra las mató y a su hijito pequeño lo atropelló un camión. Un día fue a la iglesia a dar gracias a Dios y entrando una cornisa encima le cayó. Y cuando agonizaba una blasfemia echó sin su marido, pues su único pecado murió y se condenó. Estando en el infierno, te le voy a decir, esto es vida che, esto es vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!